Y su enemigo es Tango Drink Le han apostado más de 15.000 boletos al ganador Azamba Rorro Y más de 10.000 boletos al caballo Tango Drink Tercero en Discordia es el 4, It Comes Well Entrando It Comes Well, entrando también Patinero Entró It Comes Well, falta Patinero Allá traen al caballo Patinero Listo los competidores Clásico Ministerio de Agricultura y Cría en 2000 metros, temporada del 99 Partida bastante pareja la alargada Viene a la delantera Mr. Custodio Lo persigue el caballo Tango Drink Ataca para el tercero Zamba Rorro En el cuarto Sónico Jack Quinto Papillo, luego Lennox Seguidamente corre a Cedero Después lo está haciendo Luz Bell Con Suel El caballo Lester Romer Paz Rey del Mar Gran Amici Penúltimo Papillo y último se queda el caballo Pacum Mr. Custodio adelante Con Zamba Rorro Que pelea el segundo lugar con el caballo Patinero Quedó cuarto Zónico Jack En el quinto anda Tango Drink 23-3 Los primeros 400 metros Cuando van a la recta de enfrente con Mr. Custodio adelante Y segundo corre Patinero Tercero Zónico Jack Cuarto Zamba Rorro Quinto anda Tango Drink Luego corre el caballo Luz Bell Con el ejemplar Lennox El caballo Lester Después corre Itcon Suel Con el ejemplar Romer Paz El caballo Rey del Mar Con Acedero Luego corre Gran Amici Con Patillo sigue Pacum En el último lugar Domina Mr. Custodio 46-1 Los 800 Zónico Jack Corre segundo Zamba Rorro Anda tercero Patinero cuarto En el quinto corre El caballo Luz Bell Ataca para el sexto lugar Itcon Suel Cuando domina Mr. Custodio Insiste Zónico Jack Con Zamba Rorro Para el tercero Y por fuera Patinero Para el cuarto Cuando vienen a la curva final Desde el fondo Mejora mucho el caballo Rey del Mar Y también trata de acercarse Lennox Cuando giran la última curva En 1-13-1 Los 1200 Entran en la recta final Rey del Mar Desplaza por el centro de la pista Y se viene a liquidar El clásico Ministerio de Agricultura Y cría con Lennox En el segundo Ataca para el tercer puesto Itcon Suel Y para el cuarto lugar Romer Paz Domina Rey del Mar Insiste Lennox Por dentro Rey del Mar Adelante Les gana Rey del Mar El número 11 Segundo Lennox Tercero Itcon Suel Cuarto Romer Paz Quinto Luz Bell Sexto Zónico Ya luego Pacún Acerero El caballo Patinero Con el ejemplar Lester Mister Custodio Papillo Zamba Rorro Ante Penúltimo Penúltimo Gran Amici Y último Tango Drink Glorz Glorz Dragizer Glorz Un Tango Tango Un Tri Un Veterans Tiger Ol